vamos a irnos a esto que tenía aquí npcs feministas dos puntos tweet es que tengo el tengo el tuit aquí me lo pongo como recordatorio yo la verdad que el 8m estoy bastante agradecido de que exista porque cada año nos brinda una cantidad de memes el 8m que es que es es increíble vale vamos a ver qué nos cuentan por aquí desde el 8m yo yo si fuera habito ponía aquí el meme este de robert b white y cerraba el vídeo o sea sí ahí el npc feminista yo le tenía por no sé más elaborado más informado cada año me sorprende a ver yo no me siento desprotegida por este gobierno por una ley que ha soltado a violadores por ejemplo a la calle no ha soltado no ha soltado y ya le suelta fascista fijaos en esta señora no ha soltado fascista no ha soltado fascistas este igual es como el otro no el del el pepe pregúntale a los jueces por qué hacen las cosas mal los jueces aplican la ley simplemente pregúntale a los jueces por qué hacen las cosas mal pero y entonces y por qué no por qué no los soltaban antes pero si aumenten las violaciones usted cree que la ley del peso esa señora está claro que es de podemos la justicia pues por supuesto tiene bastante culpa espera que me he perdido con este señor un momento el nivel de perlas por minuto que estamos escuchando aquí es sólo superado por el vídeo de los marroneros del eclipse a más de 700 beneficiados violadores y a 80 escarcelados a ver hay que saber cómo son las cosas esto tiene que ver con la ley que había antes al fin y al cabo la ley del pp era con la ley nueva como mujeres se sienten protegidas con este gobierno yo sí yo sí con qué gobierno con el gobierno con el estado ¿qué le pasa a esta? esta ha tenido un deje ahí anarcocapitalista dice ¿cómo que con el gobierno? con el estado el icono de ya sabes cuál el de pensando uy qué he dicho estado, gobierno coño que estamos nosotros en el gobierno yo sí con qué gobierno con el gobierno con el estado yo sí dice que sí y aquí la la comadre dice yo sí pero a pesar de que por ejemplo leyes como la del CSE hayan provocado beneficios a más de 700 está pensando eh ha pedido el comodín de la llamada lo que pasa es que no no le han contestado todavía violadores eso es mentira eso es mentira vale eso no es una verdad maldicha pues pasamos del eso es mentira a bueno eso es una verdad maldicha esto es como como para decírselo a a una novia ¿no? no no vamos a ver eso es mentira bueno es una verdad maldicha fuente la cibeles sí que la tenemos por aquí maldicha pues es que creo que los beneficios esos son son falsos es decir le han dado tanta publicidad a eso para hacer una una propaganda contra el gobierno es lo que quieren hacer llegar se ve dos señoras altamente informadas eso es mentira eso le han dado mucha propaganda al gobierno me lo dice la pluma que tengo esta aquí metida en la cara está en conexión directa con los datos del Eurostad contra el gobierno ¿usted es culpa Irene Montero? yo sí la es culpo por supuesto que sí ¿quiere que no tiene la culpa de que hayan salido 700 violadores beneficiados? por supuesto que no tiene la culpa ¿y quién la tiene? por supuesto que no pues ha sido un error Emilia ¿quién la tiene? pues ha sido un error pues ha sido un error Emilia en España yo no tengo casa no me la esperaba esta ¿a qué se ríe? Montero yo sí la esculpo por supuesto que sí ¿quiere que no tiene la culpa de que hayan salido 700 violadores beneficiados? por supuesto que no tiene la culpa ¿y quién la tiene? pues ha sido un error Emilia en España yo no tengo es que yo yo familia ya en este punto tío es simplemente una cuestión de una mínima honestidad intelectual ¿sabes? de tío pues vale venga vito la perra la perra gorda para ti se han equivocado tienes razón ya está no pasa nada se equivoca pero no 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 Irene Montero no tiene nada que ver la esculpo bueno entonces ¿qué ha pasado? bueno un error pero un error ¿de qué? ¿un error en la Matrix? ¿o qué ha pasado? no entiendo no tengo casa no tengo nada ¿y dónde vives? pues vivo en una asociación estamos hablando ¡ay no me embujes! joder tío es que yo intento yo lo juro que estas cosas intento intento tomármelo en serio un poco ¿sabes? ver el lado ver cuál es el lado de la reivindicación que hay pero es que es que no la veo por ningún lado o la reivindicación o sea lo que veo es veo que que son unos de nutrios ¿sabes? o sea una cosa que es obvia oye aquí la han cagado esto no joder no hay ni un mínimo de autocrítica es increíble o sea no hay nada cero joder tío te han pillado con las manos en la masa no vas a no vas a no vas a engañar a nadie asúmelo y camina hacia adelante ya harás otra cosa mejor o habrá otra cosa a la que te puedes centrar pero en esto empujando como un burro la valla así hacia adelante lo único lo único que da la sensación es que ni siquiera tienes ese mínimo de honestidad intelectual ya antes dudaba ¿no? de oye ¿es tonto o es miserable? ya aquí confirmas que eres un miserable realmente porque sabes que lo han hecho mal y no das tu brazo a torcer porque piensas que eso va a ser un paso atrás pero bueno en fin esto es el 8 meme amigos es que joder es como para hacer un hilo o sea yo antes he pensado decir mira me cojo todos los vídeos del víctor se los hizo y voy a hacer un mega hilo mega hilo que se iba a llamar 8 meme hostia este no lo había visto pero este tiene muy buena pinta el negocio del feminismo yo vengo de la comisión de mi amigo Guido princesa aca Samuel Vázquez vamos a ver que nos cuenta yo vengo de la comisión ahora de violencia de género intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales de que de hecho el factor machismo hoy en España sobre todo entre la población autóctona es absolutamente residual de que los de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso aunque algunos luego se desechen no pasa nada tú tienes 12 o 13 factores los estudias todos dos no impactan en el delito los desechas eso es el método científico que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor estamos condenados al fracaso y así estamos 2004 casi 20 años de ley cientos y cientos de millones el número de asesinadas no desciende y se preguntan por qué por qué pues porque no sabéis porque habéis convertido un drama en un negocio en un negocio político que solo os viene bien a ustedes las mujeres entre tantas denuncias porque ya está un piropo es violencia de género acaban las verdaderas víctimas acaban que no las logramos localizar entre papeles y papeles perdemos a las verdaderas víctimas y quien se beneficia de esto los de siempre cada vez más puestos cada vez más cargos direcciones generales secretarías de estado ministerio organizaciones fundaciones es que es un puto negocio gente es que es que es un puto negocio es que no hay que darle más vueltas es que todo el sarao y el aquelarre este no es más que un negocio un negocio construido en base a la dilapidación del dinero público no se puede convertir un drama en un negocio un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así esto es un drama y no se puede ir a twitter cada vez que haya una muerta diciendo no pararemos hasta mentira nunca habrá un hasta el hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra nunca habrá un hasta no mientas ese hasta solo significa una cosa seguir dándome dinero todavía hay mucho por hacer es decir seguir manteniendo los presupuestos pero a quien le viene bien esos presupuestos solo a ti y así seguimos que es un negocio cuando Paco abre un bar para que abre un bar para cerrar al mes no para vivir toda la vida de él pero tiene tres hijos así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado y dejarle un bar más grande a sus tres hijos los negocios todos tienden a expandirse y a perpetuarse si conviertes un drama en un negocio el drama tiende a expandirse y a perpetuarse y ahora ya todo va en una dirección crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos en Europa miles de millones miles de personas viven con sueldos de tres mil cuatro mil cinco mil euros de esto creéis que quieren que es que es una puta vergüenza o sea tú ves esta ponencia y hay más sensatez y más ganas de resolver el problema que en todas las tontas que escuchas en el día entero este del 8M que cada vez parece un esperpento mayor que el año anterior con descerebrados bueno ahora vamos a ver ahora os voy a dar una de cal y una de arena que esto se acabe estamos atrapados yo creo estamos en manos de los peores en el peor momento tal cual es terrible tío oye esto fuera de coñas que es 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 pros es proscripcio es proscripción es proscripción que que quiere decir esto es que se han equivocado ¿verdad? no se han colocado bien es la gracia de este vídeo ¿verdad? porque yo no sé si es que es una asociación que se llama así o algo Cristina corazón acá tenés la piba para la liberación Cristina 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 corazón acá tenés la piba para la liberación Cristina 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 corazón me encanta me encanta como defienden a un político tío es increíble querían decir procripto ah ah bueno esto es de milagro eh CFK ha tenido que ha tenido que cruzar los dedos porque al principio había puesto KFC o sea ya ya en tres en tres iniciales se confunden y esta de 2023 cuidado que no te pone agenda agenda 3000 3020 madre mía es pro cri proscri o proscripción es proscripción bueno confirmamos que no significa nada en castellano esto ¿no? y esto el padre aquí no pero yo quería ver yo quería ver uno uno que bueno este que me decís de este gente este brutal estoy aquí en el centro aquí está la marcha de las feministas yo he venido a apoyar la marcha yo he venido con mi esposo y estábamos en medio de la marcha apoyando a todas las chicas porque mi esposo es una persona que toda la vida me respeta respeta mis derechos y respeta todo y le han empezado a votar le han empezado a decir que es un acosador macho acosador lo han votado y yo gritaba y decía es mi esposo y la gente solo me decían que es un acosador no quiere decir que no sea un acosador y ahorita aunque la cara del pana en plan sabía lo que venía no sé cómo sentirme no te rayes nena no sé cómo sentirme de verdad siento que yo ya no voy a participar en estas cosas porque yo pienso que el feminismo ahí está mira y te vuelven a insultar para que vuelvas y me siguen molestando y yo solo quería que el esposo por una parte de algo que él también apoya yo no estoy muy seguro de que lo apoye lo que pasa es que como dice como dice el dicho venezolano pelo de cuca jala más que guaya traducido al castellano pelo de chichi tira más que una cuerda de estas una de yute buena yo este lo he escenificado de esta manera lo he resubido aquí y si yo tuviese que definir ese vídeo en una imagen sería esta del ocho meme pero luego bueno es que ahí hay muchas cosas mirar este este me ha encantado me gusta mucho el baile del pana este ahí con la riñonera o yo no sé qué es eso y aquí dando con el palo en el suelo y todo me mola la energía de las máscaras estas hitlerianas entonces yo pongo a ti ¿tú de qué equipo eres? ¿del Real Madrid o del Barça? es que además me flipa como bailan o sea es que tienen el ritmo totalmente cogido esto es demasiado meme ya eh tenemos una versión de este de este baile de la comunidad mejorada bueno esto que esto os va a gustar este es un post más técnico hago una comparación de la shitcoin feminista que parece ser que ha pasado de 350k a 9 o sea sea una caída del menos 96% y sin embargo bitcoin que lo critican tanto esta gentuza si comparas el precio que tenía en 2019 al precio a día de hoy 2023 tendríamos una ganancia del 524% not bad my friends pone aquí la tipa esta ¿alguien se acuerda de cuando su de cuando Mr. Jagger hizo esto? pongo yo sí el 8 de marzo de 2014 mirar gracias joven hacía muchísimo que nadie me salto ahí servidista radical al rescate no permitirá esta situación de ninguna manera ¿qué está diciendo joven? no lo sé nadie lo sabe lucha coño me flipa la música esta Retro Future hemos follado tanto y tan fuerte que nos hemos se pintó la cara de negro o sea ¿dónde está dónde está este Jagger? hemos convertido en uno solo y ahora te destruiré con el poder del baloncesto continuará Mr. Jagger queremos la versión la versión de 2023 tío joder si no tienes ideas hoy puedes ver este vídeo para inspirarte hostia puta ¿era ese? o el de la masculinidad es dura como el hormigón armado a este es buenísimo ¿la masculinidad te parece frágil? a mí me parece más fuerte que el hormigón armado ahhh 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 ahhh